Seguimos repasando la saga Mortal Kombat y hoy le toca uno muy especial, Mortal Kombat Deadly Alliance. Pues sí, ya sé, los que estáis esperando el tan ansiado vídeo de Playstation 3 estaréis preguntando pero bueno, otra vez, otra semana, ¿nos vais a dejar sin él? Sí, de momento sí, pero esta vez tenemos buenas noticias y buen motivo para ello, ¿verdad? Porque estás aquí detrás y es que hemos tenido una pequeña idea. Ese vídeo en realidad lo hemos ido dejando para atrás, progresivamente, porque queríamos hacer algo más. Porque Play 3 es una consola relativamente reciente, tampoco es que tenga un montón de juegos de ella, no tengo demasiada, muchos de ellos son digitales, no es hora que pueda seguir mucho aquí. Y As no la tiene. Sí, ya tengo. Bueno, ahora sí, pero que no la tuviste en su día, tuviste la 360. Entonces hemos buscado cosas para poder amenizar un poco el vídeo y creo que tenemos una posibilidad de hacer algo interesante que yo creo que os va a interesar más o os va a gustar más que media hora aquí oyéndonos hablar de Play 3, ¿no? Como nos parece. Vamos a intentarlo. ¿Que no se consigue? Pues... Será en algún momento. Haremos el vídeo normal. Pero si se consigue, pues guay. Merecerá la pena esperar. Ya no os digo que lo vayamos a hacer la semana que viene, porque parece que lo diga para que no lo hagamos, pero llegará en un breve futuro. Y apartando este de momento, este de Play 3, pues vamos a seguir repasando, haciendo estos repasos de los que son mis sagas favoritas y vamos a retomar el de Mortal Kombat, que ya la teníamos un poco dejada ahí, ¿no? Pero he estado estas últimas semanas demasiadas noticias con Sega, que si el Sonic de carreras, el Mania y demás, y también el especial de Mario y todo rollo, pues bueno. ¿Qué digo yo? Cuando acabemos de repasar tus sagas, que ya no quedan mucho, podemos meterlo también con las mías, ¿no? Pues a la vez de temas. ¿Varidad? Claro, sí. Poder puedes. Tú cuando quieras. No, ya, pero lo digo para... Como yo sé, como por ejemplo, cuando hablas de Mortal Kombat, yo tampoco tengo mucho que aportar, pues a la inversa. El canal es tuyo. Entonces Sonic no hemos hecho precisamente por eso, porque últimamente estamos tratando demasiado temas de Sega y ya va a ser muy redundante, pero el repaso de la saga Sonic, pues también lo seguiremos haciendo. Bueno, pues hoy nos toca este que tengo aquí, Mortal Kombat Deadly Alliance, un juego muy especial, ahora le enseñaré más cositas por ahí. Le enseño este, empiezo enseñando este, porque seguro que es el que es más familiar a la mayoría de vosotros, ¿no? La versión de PlayStation 2, que es donde tuvo más éxito. Pero bueno, ahora iremos hablando de él, porque antes de empezar, ya que estamos hoy con Mortal Kombat, toca hacer una pequeña sesión de agradecimientos. Una vez más a Rafa, que Rafa no soy yo. Yo no soy Rafa, ¿vale? Quizás pronto conozcáis a Rafa. Exactamente. Rafa es un amigo nuestro. Vale, bueno, pues hemos quedado con él hace poquito y nos ha dado cosas que tenía por allí. Por ejemplo, unos carteles muy chulos, promocionales, del Evil Within, el Alturismo Sport y demás. Y nos ha dado algún jueguecillo que tenía por ahí. Y hombre, pues a ti, por ejemplo, te ha dado un par de juegos de Wii bastante chulos. Sí, sí, sí. Pero a mí me ha dado una cosa muy especial, que me ha hecho una ilusión tremenda. Que no se lo podría abrazar bastante, le acabé abrazando, digo, Dios mío, ¿de dónde has sacado esto? No sé cómo puedes haber sacado esto de dónde. Pero es esto que tengo aquí. El Mortal Kombat Trilogy, americano. A ver si es una NTSC americana. Que bueno, pues para los que viváis al otro lado del charco diréis, bueno, pero eso pues tampoco es tan raro, ¿no? He visto esta tarde uno a 10 dólares. No, pues esto aquí, pues evidentemente, si es raro la versión americana. Ahí os lo voy a enseñar. Para que os hagáis una idea, yo no sé por qué aquí los juegos, las versiones americanas de los juegos de Play 1 son tan raras. Por ejemplo, los japoneses sí se suelen ver. Pero los americanos, ¿no? De hecho este, este es mi primer juego americano de PlayStation. Ya he visto en vídeos todos los que tengo y tal, y japoneses también bastantes. Y este es el primer americano que consigo. Además me alegro mucho de que sea este, que ya sabéis que es mi Mortal Kombat, mi ojito derecho dentro de la saga, ¿no? El Trilogy, con permiso del 9. Pero bueno, yo creo que más ilusión no me podía hacer. ¿Y por qué quería esta versión en concreto? Pues lo típico. Va a 60 Hz y aquí el pal no. Bueno, pues como tenemos aquí la Play liberada de región, pues puedo jugarlo perfectamente. Ya lo he estado probando y merece bastante la pena. La verdad es que va muy rápido. De hecho va quizás demasiado rápido. Va más rápido que yo y ya no me salen los combos como yo quería. Pero bueno, pues aquí está, que muchísimas gracias. Y me ha encantado recibir esta versión americana de Mortal Kombat Trilogy. Ya tengo por ahí también las europeas. Además todas las tres ediciones, que sí, que ya sé que alguno me diga ¡Ay sí, pero es que luego está la Greatest Hits! Que tiene cambios, que no sé qué. Son los cambios que tiene la Midway Classics europea. Que también la tengo ahí. Y realmente tampoco son cosas notables. Entonces a mí esta, prefiero esta que es la edición original. Y bueno, pues vamos a ir hablando del juego que nos toca hoy. Ash, hoy está off. De este no vas a hablar mucho porque has visto lo que te he podido enseñar yo de él. Muy poquito, sí, es que no... Tú los Mortal Kombat los conoces un poco y tal de la época y luego ya, pues hasta ahora, ¿no? Sí, básicamente. Yo desconecté en el Mortal Kombat... De hecho, concretamente en el último de Mortal Kombat 3. Hasta que salió el 9, básicamente. Bueno, que te conocí a ti, mejor dicho. Esto le pasó a mucha gente. Esto que está contando a él, pues le pasó a mucha gente. Hay gente que jugó los primeros. De hecho, la mayoría de la gente se quedó en el 2. Hay muchos que ni siquiera jugaron al 3. Y luego dicen, es que el 3 es malo. Dicen, pero te has jugado al 3. Nah, ya pasé. Bueno, pues no sé. Pero pasa mucho, ¿no? O sea, la gente se quedó en el 2, que es el... El que alcanzó el pico de fama. Allí, bueno, yo la película y tal. Y a partir de ahí, pues todos sabemos lo que pasó. Ya hemos hablado aquí un montón de veces. La gente solo quería 3D, solo quería polígono, polígono, polígono. Si algo estaba hecho con Sprite, si era una mierda. Era primitivo, jaja, mira si parece de... Parece de la NES, jaja, pero que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, estamos hablando de mediados de los 90. Cuando todavía Mega Drive y Super Nintendo estaban bastante activas. Y ya la gente, pues estaba que si Virtua Fighter, que si Tekken, al propio Street Fighter lo empezaron a dejar de lado. La gente ya huía de los Sprites. No entiendo por qué. Además es cosa de aquí en Occidente. En Japón les daba igual. Que no estuviera bien hecho el juego. Y bueno, pues... Pues Mortal Kombat fue una de estas numerosas sagas de lucha que se vieron afectadas por ellos. Pero si os fijáis, hubo una criba brutal. Cayeron como moscas las sagas de lucha hasta el propio Street Fighter. Tuvo que buscarse las vueltas para poder seguir. Y ya hablamos en vídeos anteriores cuando hicimos el de Mortal Kombat 4 que la solución fue meter polígonos, pero dejar el mismo gameplay. Es decir, bueno, pues si la gente lo que quiere son polígonos y lo que huyen son de los Sprites. Pues vamos a dejar el mismo gameplay y vamos a meter polígonos, que es lo que hicieron en Mortal Kombat 4. Y a la gente, pues eso no le llamo especialmente. Mortal Kombat 4, pues... Fue otro más, fue uno bueno. Ya hablamos aquí desde un momento. Pero no llamo la atención del público. Ya hablamos también en el vídeo donde hablamos de las aventuras de Mythologies, Special Forces y Soundly Monks. Que probaron por otras vías. Diciendo, oye, pues si esto, si en la lucha la saga se va afuera, vamos a intentar mover la franquicia a otras cosas. En aquel entonces, pues bueno, el tema de Mythologies tampoco fue demasiado bien recibido. Special Forces ya hablamos de él, lo que le pasó, salió a medio terminar y tal, y peor todavía. Encima fue cuando se marchó John Tobias, el co-creador de Mortal Kombat, se marchó de Midway. Quedó aquello pues un poco apocalíptico, ¿no? O sea, parecía que la saga pues iba a pasar mejor vida como tantas otras en aquella época que se extinguieron. Como Primar el Rey. Por ejemplo. Bueno, pues... No entiendo, como ha vuelto, entre comillas, la modal de los dinosaurios con Jurassic World y tal, y ahora parece que están sacando juegos de dinosaurios medianamente, como Lark y tal, y no se les ocurra hacer un puto Primar el Rey, ¿eh? No sé cómo no. Pues no lo sé. Pero vamos, ya digo que fue una matanza de juegos de lucha. Los juegos en plan 3D son los que invadieron todo. Y Mortal Kombat lo tenía muy difícil porque es que el Special Forces, tal y como salió, pues evidentemente buenas críticas no se llevó. Y luego encima, para rematarlo, van y sacan el Mortal Kombat Advance. Que ya lo enseñaré por aquí en algún momento, también lo tengo por ahí. Que en fin, que es una conversión desastrosa del Ultimate Mortal Kombat 3 a Game Boy Advance. Entonces, después de esos dos batacazos, viendo que tampoco sacaba nada grande, encima llega Midway y dice, no vamos a sacar más juegos en recreativa. Midway se aleja de los recreativos. Y a partir de ahora todos los juegos saldrán en consola. Viendo que John Tobias ha saltado del barco, pues dices, ups. Aquí esto se hunde. Y fue bonito mientras duro. Pero bueno, cuando hemos hablado de otras sagas, siempre hemos dicho lo mismo. Sagas grandes, no en todas, pero por lo menos en las que han sobrevivido muchos años, siempre se produce lo que podríamos llamar un punto de inflexión. En Sonic, por ejemplo, en Sonic Adventure, tú lo sabes bien. En Mario, cuando hablamos de Mario, fue Mario 64. En Resident Evil, por ejemplo, fue Resident Evil 4. Siempre se produce algo cuando la saga empieza a, yo que sé, perder atención por el motivo que sea. O estar descabalada con respecto a otras cosas que están pasando. Ya no encaja en esos tiempos. Pues llega un juego que de repente hace, pam, le da una vuelta y presenta algo bastante sorprendente. Muchas veces cambiando cosas que se pensaba que eran inmovibles en la saga y las cambia. Bueno, pues eso es justo lo que es Deadly Alliance en la saga Mortal Kombat. Es ese punto de inflexión y es el juego sin el que hoy en día no estaríamos hablando de Mortal Kombat. Mortal Kombat sería una de esas sagas extintas, como Primal Rage que dice aquí y Ash, como tantas otras que han pasado mejor vida. Y ya digo que de no ser por este juego, hubiera desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? Que los que eran fans veteranos de Mortal Kombat, pues muchos de ellos dijeron, esto está muerto, están sacando juegos para ordeñar la vaca, ni se interesaron por los juegos. Los poquitos fans que quedábamos de Mortal Kombat, porque en aquel entonces tampoco es que hubiera demasiado fandom y tal, pues dijimos, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Es esto o nada? ¿Vamos a ver? ¿A probar? Y luego pues se intentó lo que suele hacer con este tipo de cosas, que es buscar nuevos fans, ¿no? Y sufrirle nueva vida, que nueva gente se suma a la saga. Teniendo todo esto en cuenta y sabiendo lo que se jugaban, Edwin y compañía, el resto del Mortal Kombat 3 que todavía quedaba, dijeron, hombre, es que nosotros no nos estamos jugando la franquicia esta, que nos ha puesto en el mapa y nos ha dado nombre, sino que es que no estamos jugando el futuro de Midway. Midway cuando se apea de los recreativos ya estaba mal. Que dice, sí, bueno, pero Midway acabó quebrando igualmente y tal, pero es que había quebrado mucho antes de no ser por esto. O sea, Mortal Kombat mantuvo a Midway varios años más, gracias a juegos como este. Entonces dijeron, pues vamos a tirar la casa por la ventana, ya que nos tenemos que centrar en consola, pues vamos a aprovechar lo que nos ofrece un sistema doméstico, cosas que en un arcade no puedes hacer, pues como una especie de modo historia, cosas así. Esas cosas en un arcade no lo puedes hacer, porque en el arcade tú llegas y juegas un poquito y ya está. No puedes guardar tu partida, seguir, retomarla a otro momento y tal. Entonces empezaron a meter cosas grandes de este tipo. ¿Pero habría bastado con eso? Pues no. Entonces ellos entendieron esto y dijeron, bueno, pues aquí hace falta ponerlo acorde con los tiempos actuales. Y esos tiempos actuales demandaban que el juego fuera 3D. Pero no solo en los gráficos, sino también en la jugabilidad. O sea, ya no valía el de que se jugara igual que los anteriores, como en Mortal Kombat 4, pero fueran polígonos. Había que ponerlo acorde con lo que estaba corriendo en aquellos tiempos. Juegos como Virtua Fighter o Tekken y demás. Y no era fácil. No era fácil. O sea, yo creo que alguien me diga que juegos de lucha, me pregunto en serio, que juegos de lucha fueron capaces de hacer una transición decente del 2D al 3D. Tener éxito, o sea, venir de tener éxito en 2D, tener éxito en 3D y luego encima volver al 2D en tiempos recientes. Yo diría que ninguna. O sea, es que Street Fighter, por ejemplo, siempre ha sido 2D. Siempre ha sido 2D. Polígonos o Sprite, pero cuando digo 3D ya insisto que no me refiero a polígonos, sino moverte libremente por el escenario. Jugabilidad Virtua Fighter. Exactamente. O sea, es que en este juego, por ejemplo, aprenderte los movimientos de un solo personaje. Ya no estoy hablando de las magias. Las magias de toda la vida que estaban ahí, pues bueno. Los movimientos de un solo personaje podría llevarte tanto tiempo como aprenderte los movimientos de todos los personajes del Mortal Kombat 1 y el 2 juntos. O sea, tenías que... realmente exigir a práctica. Y ya no solo aprenderte lo que es el movimiento, cuándo encajarlo y tal, sino... ¿Viene en qué momento usarlo también? ¿No? Porque a lo mejor si lo hacías en un momento concreto, pues es que no tocabas al rival, pero en otro pues le podías fastidiar. O sea, cada personaje tenía un set de movimientos propio, con una variedad de golpes bastante notable, como era habitual en esos juegos de lucha. Entonces, claro, cuando te vienen con esto, dices... Uff, aquí han cambiado mucho, prácticamente lo han echado todo abajo, han vuelto a empezar... A ver, ¿yo qué hago ahora? Porque sí, claro, para la gente nueva que venga y pruebe esto, pues puede estar muy bien. Pero los que llevamos toda la vida en esto, o sea, en la saga Mortal Kombat, pues esto va a ser un choque raro. Y de hecho, pues algunos me entenderán que a lo mejor cuando vieron eso, no pasaron ese muro. Dijeron, oye, pues esto directamente me lo han cambiado. Y se acabó. Y desconectaron de la saga. Pero lo curioso es que cuando te ponías a jugar, cuando por fin salió el Deadly Alliance, que yo reconozco que lo cogí un poco con miedo, porque sabía lo que se jugaban. Pero digo, si aquí esto no sale bien, se acabó. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Puse mi empeño, fui probando cómo se jugaban los luchadores, tal. Y dije, coño, pues está muy bien. Está muy bien porque lo adapta a lo que son los juegos de ahora, pero todavía conserva lo que es Mortal Kombat. En Mortal Kombat, yo siempre lo he dicho, yo fan de Mortal Kombat, soy más por los personajes, o la trama, o esa ambientación, esas cosas que tiene, más que por el propio juego en sí. Y dije, bueno, sí, aquí lo han cambiado, pero lo que es Mortal Kombat sigue. O sea, toda esa ambientación, todo ese estilo de Mortal Kombat, de esos personajes, todo seguía ahí. De hecho, yo creo que lo que más me sorprendió al principio fue la intro. A la gente lo que más le llamaba la atención de la intro era la muerte de Lucan. Bueno, decían, el que era el protagonista hasta entonces y tal, pues de repente en la intro, ni spoilers ni gaitas. O sea, nada más empezar el juego, que no, que este está muerto. Y luego también Shao Kahn. Y dices, vaya hombre, se han cargado al principal héroe y al principal villano. O sea, y la gente lo que se quedaba era descoloca con eso. Pero a mí lo que me llamó la atención es que la intro empieza justo donde termina el final de Scorpion del Mortal Kombat 4. Scorpion además es mi favorito. O sea, que continúa directamente la historia y demás. Pues todo eso ya empecé a darme cuenta de que eso era Mortal Kombat. De que era Mortal Kombat 5. Y de hecho, es que lo es. Porque, lo he hablado con Nas aquí antes de empezar el vídeo, se barajaron muchos nombres para este título. En el propio juego tienes secretos para desbloquear del desarrollo y demás y te lo van contando. Tienes listas de nombres que barajaron un montón de títulos. Pero al final, lo llamaron Mortal Kombat 5. Y vosotros diréis, no, no, lo llamaron Mortal Kombat Delia Laias. Sí, Delia Laias es ese subtítulo. Pero entonces diréis, ¿dónde está el 5 aquí? Pues aquí. Esa V, ¿la veis? Eso es un 5 en números romanos. ¿Eh? Fijaos que perros y que sutiles, ¿eh? Pues el 5 lo metieron. Y el Mortal Kombat 5, por supuesto, fue uno de los nombres que barajaron. Y al final el 5 te lo dejaron aquí. Te lo dejaron sutilmente para que tú vieras. Para que lo vieras y pensaras, vale, esto es el 5. O sea, esto continúa lo que teníamos hasta ahora. Pero con ese subtítulo y el 5 de forma muy sutil para que dijeras, bueno, pues puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, tengo aquí, estoy enseñando el de Play 2, pero ahí tengo las tres versiones de consola principal. La de Cube, la de Xbox y la de Play 2, que la de Cube fue la que yo pillé en su momento. Las demás las fui comprando después. Y también la de Envoy Advance, que está por aquí. Que diréis, oye, ¿y cómo no hubo versión en PC? Mira, hoy en día hay mucho PC Master Race y lo que queráis. Y te tendréis que dar las gracias de que muchas veces os lo saquen físico. Pero en aquella época el PC estaba bastante de bastante capa caída. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo tenía PC en aquella época. En el sentido de que las compañías pasaban de él. Juegos que saliesen en consola y que saliesen en PC, pocos. Había juegos exclusivos de PC que estaban bien, sobre todo juegos de estrategia. Y yo en aquella época lo que más jugué, yo y el que tenía PC en mi entorno, eran emuladores. Jugábamos un montón con emuladores. Y de hecho Mortal Kombat se alejó totalmente del PC hasta el 9. A pesar de que los anteriores, todos, hasta el 4 habían salido en PC, de ahí se alejaron. Y es por eso mismo que estoy diciendo. Durante una época de la que nadie parece acordarse, al PC se lo tuvo muy marginado. Los juegos de PC los tenían ahí como apartados. Y gracias hay que dar de que hoy en día se le preste más atención. Pero vamos, en aquella época, yo es que no había nadie demandando una versión de PC del juego. Y de hecho creo que no lo he visto nunca. Y si eso pasara hoy en día, pues os podéis imaginar. Pues bueno, ahí estaban las tres de consola. Esta es la de Gamecube, que es la que yo compré. Este mismo que tengo aquí en las manos. Que fue uno de los primeros juegos que me compré de Gamecube. Cuando la pillé. De hecho, creo que fue el primero. O sea, yo me compré este. Inmediatamente después me compré el remake de Resident Evil. Y poco después el Sonic Adventure 2 Battle. Pero este fue mi primer juego de Gamecube. Lo compré cuando salió el juego este. Y fue el primero que se vino para casa. Ahí está. Su disquito. Con su manual y todo. Muchas, muchas horas le he metido yo a este disco. Que hay que decir, porque... Bueno, son tres versiones distintas. La de Play 2, Xbox y En-Q. Hay que decir que las tres son prácticamente iguales. Ellos lo hicieron específicamente así. Dijeron, no queremos grandes diferencias entre una versión y otra de consolas. Hicieron el juego en base a las limitaciones. Como una especie de punto medio entre lo que era capaz una y lo que era capaz otra. Hicieron el juego ahí y de ahí lo portearon a cada sistema. O sea, realmente vais a notar algún pequeño, alguna diferencia. Yo que sé, el tiempo de carga. A lo mejor dura cuatro segundos en una, en otra dura cinco. El efecto de luz de no sé dónde, pues a lo mejor aquí es un poco distinto. Pero lo hicieron a posta para que fuese prácticamente igual en las tres versiones. O sea, que os va a dar un poco igual donde lo juguéis. Y hombre, evidentemente en el de Game Boy Advance, pues hubo que recortar bastante. Pero bueno, luego hablaré específicamente del de Game Boy Advance. Entonces, pues claro, con todo lo que se jugaban, con lo que habían ido enseñando. Porque iban enseñando unos trailers bastante raros, que luego no era exactamente el juego así. Y demás, pues había mucha incertidumbre con este juego. Y le vinieron críticas muy buenas con él. Que si estaba muy bien, que si tenía un montón de contenido, que si demás. Digo, bueno, por lo menos, viene con buenas referencias. Pero es que ya digo que cuando me puse yo a jugar con él. Que ten cuenta que lo compro de salida. Es decir, entonces no era como hoy en día. Que tienes una masa de información hasta que sale el juego que prácticamente te lo sabes ya entero. Puedes ver gameplays incluso antes de que salga. Gameplays completos. Dependíamos de revistas. Y internet, pues bueno, internet no había mucho movimiento entonces. Entonces tú lo sabes bien, estamos hablando del 2002. Había, pero no de este tipo de cosas. No como ahora. Bueno, entonces prácticamente era una sorpresa, era una aventura. Era ponerte el juego y desde el principio ir probando tú mismo y decir, pues... A ver qué han hecho. A ver qué han hecho. A ver qué han hecho con el juego. Ya digo que esa intro en un primer momento me impactó por eso. Porque realmente demostraba que continuaba bien la saga. Sí, evidentemente también me impactó lo de Lucan. Y lo de Shao Kahn. Digo, madre mía, la que han liado aquí. A ver cómo van explicando esto. Y esa es una de las cosas en las que... Digamos que en las que profundizó todo este juego. Es la trama. Hasta entonces los Mortal Kombat, pues hombre. Cada luchador tenía su biografía, su final. Tenían un universo enorme. La franquicia tenía un universo enorme. Quedaba para comics, películas, por lo que fuera. Pero en los juegos, pues bueno. Ya te digo, biografía, final. Y a partir de ahí tenías que ir hilando lo que pasaba uno aquí y ahí más allá. Y ya está. Pero aquí no. Aquí ya metieron ya una trama más compleja. Ya metieron el primer modo historia de la saga. Lo que pasa es que no como lo conocemos hoy en día. El modo historia que te meten hoy en día en los Mortal Kombat viene directamente del de Mortal Kombat vs. DC Universe. Ahí con esas cinemáticas y tal. Pero todo eso es una evolución del modo Conquest. El modo Conquest de los juegos anteriores. Y este es el primero que te mete el modo Conquest. ¿Qué es el modo Conquest? Pues hombre, en entregas posteriores fue ya más como una aventura. Y aquí realmente yo creo que es un tutorial camuflado. En este juego es una especie de tutorial camuflado. ¿Por qué? Porque ese cambio de jugabilidad ellos ya sabían que iba a ser muy grande. Entonces tanta complejidad los personajes y demás. Pues probablemente a los que vinieran de los juegos anteriores como yo les iba a chocar. Pero ese modo historia con esa trama expandida y todo eso. Pues era una golosina bastante interesante. Entonces en vez de llamarlo un tutorial. Lo llamaron modo Conquest. Le metieron trama, le metieron una historia, le metieron texto básicamente. Que salía entre escena y escena. Y tú lo que hacías era coger un personaje. Y básicamente aprender sus movimientos. O sea, consistía en hacer movimiento tal, hacer movimiento cual. Tú hacías la combinación y vas haciendo uno detrás de otro. Entre medias te iban contando cosas del universo de Mortal Kombat. De repente, venga, pues ahora en un combate tienes que quitarle tanto de vida a este personaje. Venga, pum. O harás un combate a muerte, a ver quién gana. Pum. Cosas así. Lo que nos vamos encontrando es lo que son el... El modo historiado de hoy en día. Enfrentarse con uno o con otro. Pues eso. O te salía alguna prueba o cosas por el estilo. Y tenías que pasártelo con cada personaje. De hecho eran un montón. Eran, no sé si eran 218 misiones. No es una barbaridad. Pruebas de este tipo. Que hombre, te enganchaba por el tema de la historia, ¿no? Para profundizar en la historia de lo que iba pasando. Pero si te lo conseguías pasar, pues había recompensas. Recompensas curiosas para el juego. Y en el tema de recompensas, hubo otro cambio bastante notable. Que hoy en día lo seguimos teniendo, que es la cripta. La cripta era algo que metieron en este juego y que realmente resultaba mareante. O sea, es todo esto que te comentaba antes de que aprovecharon que podían hacer el juego en consola. Que ya no tenían que depender de lo que eran las limitaciones de un arcade para meter más contenido. Bueno, pues este modo historia es una cosa. La otra es la cripta. O sea, lo de la cripta. Estamos hablando de 600 y pico ataúdes. Que funcionaba realmente como una tienda en plan incógnita. Tú tenías un montonazo de ataúdes allí. Entrabas. Entonces, había distintos tipos de monedas. Que las monedas las conseguías jugando en combate normales o en el modo historia. De hecho, era un incentivo importante para pasarse a ese modo conquista, a ese modo historia. Conseguir monedas para la cripta. Y la verdad es que moverte por allí, por esa cripta, con las monedas que tuvieras, las pocas monedas que hubieras conseguido. Ir abriendo cofres. Pues era como, no sé, como los skins de sorpresa. A ver qué te podías encontrar. Porque con tanto ataúd, podías salirte de todo. Es algo parecido a lo que hoy en día tanto se lleva de las lootboxes. Solo que sin el componente azaroso que tiene eso. Hoy en día tú pillas una lootbox y aparte de que a menudo tienes que pagar dinero real para conseguirlo. Que eso ya hay tanta polémica ahora de si considera un juego de azar o no. Realmente no tienes un número limitado de lootboxes que abrir. No, como en la cripta, que pongamos ahí 100 tumbas para abrir. 600 y pico eran. Bueno, 600 y pico. Ahí no, ahí totalmente todo el tiempo aleatorio, 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 hasta que te toque algo que no tengas. No, pues aquí estaban limitadas y las comprabas con dinero del juego. ¿Y eran aleatorias también? No, a ver, eran aleatorias lo que había, pero los ataúdes estaban de hecho. Tú cogías el manual y aquí detrás las últimas páginas. No recuerdo si era en el daily, sí, aquí está. Ahí lo veis, en el manual de instrucciones, te viene esto. La cartilla de bingo. La cartilla de bingo, básicamente. Aquí lo que hacías tú era decir, oye, pues he abierto el ataúd QE. Pues buscabas aquí el QE y lo tachabas. Entonces, cada ataúd tenía un contenido fijo. Es decir, el QE, pues a lo mejor siempre tenía un traje alternativo para un personaje. Pero claro, tú eso no lo sabías. En internet, bueno, pues si te podías mantener en internet, en aquel entonces, pues podías ir y ver cuáles eran los que tenían contenido interesante. Por ejemplo, un traje alternativo de un luchador o cosas así. Pero si no, pues era una lotería. Entonces, podía pasarte de todo. Desde encontrarte que el ataúd estaba vacío y que habías tirado tus preciosas monedas a la basura, porque había ataúdes vacíos, patrolear, a encontrarte, pues, todo tipo de contenidos. Desde, ya digo, trajes alternativos, luchadores ocultos o incluso escenarios. Escenarios nuevos de combate. Pues hasta encontrarte el cómic del primer Mortal Kombat. Cuando salió el primer Mortal Kombat en recreativas, John Tobias hizo un cómic, porque era el dibujante de cómic él, y lo sigue siendo. Él hizo un cómic explicando la historia previa del juego y tú lo podías comprar. Te lo publicitaban ahí en la recreativa, pues tú podías llamar y pedir este cómic. Y está ahí el cómic escaneado. Y entonces tú lo desbloqueabas por páginas. Pues es curioso porque llegabas y decías, pues mira, tengo las páginas 1 y 2, 7 y 8, y la 10 y la 12. Y dices, bueno, pues ibas consiguiendo las todas hasta que lo tenías completo y luego decías, ah, ya lo puedo leer. Y podías coger y leerlo. Había músicas para el test de sonido. También había premios de monedas. O sea, a lo mejor pues abrías 1 con 20 monedas de rubí y te daba 200 monedas de oro. Y dices, ah, pues mira, ya con esto puedo abrir. Tampoco hace falta que os explique mucho cómo funciona la cripta, porque sigue ahí. O sea, hoy en día en Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X sigue ahí y no va a resultar desconocida. Pero en este primer Mortal Kombat, pues la que le incluyeron, pues fue una sorpresa. Y pues una de las cosas que más le elogiaban en Prensa y demás, ese modo historia, esa cripta, esos modos de juegos que se practica y tal, volvieron minijuegos. Volvió el Test Your Might, por ejemplo, del primer Mortal Kombat. Esos tipos de minijuegos que desde el Mortal Kombat uno no habían vuelto a estar. El de subir la barra y romper algo. Metieron el Test Your Side, que es el típico juego de los trilleros y tal, con esos podías ganar monedas. O sea, ya no era solo romperlo y llevarte puntuación, sino que podías ganar más monedas para la cripta. Y todo esto picaba. Picaba, o sea, picaba jugar al modo historia, picaba jugar al modo arcade, picaba jugar a los minijuegos estos para conseguir monedas para irte a la cripta. Entonces, a lo tonto, cuando te dabas cuenta, incluso aunque estuvieras jugando solo, porque tú dices, hombre, un juego de lucha es para jugarlo con otra persona, multi y demás. No, no, de repente decías, oye, que estoy jugando solo, ni siquiera ya va a conectar otro mando, y llevo aquí dos o tres semanas con el dichoso juego viciado y me quedan todavía cosas por sacar. Entonces, eso en un juego de lucha no era habitual. No era nada habitual, o sea, un juego de lucha era algo que tú te ponías, te pasabas el modo arcade con dos o tres personajes que te gustaron o por ver sus finales. En Mortal Kombat podría decir, pues bueno, si hay 20 personajes, pues 20 veces me lo voy a tener que pasar para ver los 20 finales. Pero realmente la gracia luego ya estaba en el multijugador o en intentar aprender a jugar mejor y demás. Aquí no, aquí tenías un montón de contenido para sacar y dices, no es normal que un juego de lucha ofrezca tanto contenido para un solo jugador. Entonces, pues, la verdad es que fue una sorpresa bastante agradable. Hoy en día, por ejemplo, cuando sale cualquier Mortal Kombat, si os fijáis en análisis del 9 o del X, diréis, el X es el 10, veréis que uno de los puntos positivos que le ponen es el modo para un jugador. Y a raíz de eso, en otros juegos de lucha están empezando a meter contenidos a saco para un jugador. Que no quiere decir que Mortal Kombat fuera el único, pero no era habitual que metieran cosas para jugar solo. Y todo eso viene por aquí, por la buena recepción que tuvo estos los Mortal Kombat en su día. Que bueno, yo me he encontrado a lo largo de estos años un montón de gente que decía, no, es que el cambio de jugabilidad, sí, todo eso está muy bien, pero es que el cambio de jugabilidad, es que no me apaño, es que no sé qué. Pues mira, parece ser que a la gente de aquel entonces, que le gustaban esos juegos de lucha, los Virtua Fighter o Tekken, sí que le gustó. Sí que les gustó porque fue un exitazo en ventas este juego, y de hecho llegó a Platinum y a Xbox Classics en ambas consolas, se llegó a vender un montón de unidades, y volvió a poner a la franquicia donde tenía que estar. Este sistema nuevo de combate, pues ya digo que es mucho más complejo. Aprenderte el ser de movimientos de un solo luchador llevaba bastante tiempo. Por suerte, en este modo historia, en el modo conques, podías aprendértelo prácticamente sin darte cuenta. Y pues estaba muy interesante, porque cada luchador tenía tres estilos de lucha, que eran dos estilos de artes marciales normalmente reales, basados en estilos reales, porque para la captura de movimientos usaban actores de artes marciales reales, que de hecho habían trabajado los anteriores en Mortal Kombat, ahí está Carlos Pesina y demás, que todavía sigue, sigue haciendo estas cosas, pues son expertos en artes marciales. Entonces eran estilos de combate de artes marciales reales. Que yo me acuerdo que alguna vez, por ejemplo, he visto en la tele o alguna cosa, lo que sea, decir, ¡ay mira, este es un experto en el estilo de combate no sé qué! Y le ve los movimientos que hace y dices, ¡ah coño, pero si eso es lo que hacía fulano en el Mortal Kombat, que tenía este estilo de lucha y los hace los mismos movimientos. Que la captura de movimientos de ese juego es espectacular. En aquel entonces usaron las técnicas más avanzadas que había de captura de movimientos y sinceramente todavía hoy en día, digo, ya podían aprender algunos juegos actuales de las animaciones de este juego. Porque las katas, por ejemplo, cuando tú dejabas el juego a su aire, pues te iban saliendo los típicos combates uno contra uno, la consola jugando sola, la intro una y otra vez, tal. Pero entre medias te salían katas. Las katas son demostraciones de artes marciales. Eso existe la vida real. Eso existe, de verdad. Entonces, pues de repente veías allí a Kitana o a Frost o a Quanchi o lo que sea, con algún estilo de lucha, moviéndose, haciendo todos los golpes y decían, la madre que me parió. El realismo, la fluidez de los movimientos del personaje. Digo, madre mía, es que está súper currado. Que todavía hoy en día, todavía hoy en día, meterlos por ahí en YouTube y buscar Mortal Kombat Deadly Alliance, Kata, con K, Kata. Y miradlo. Porque de verdad es que es sorprendente la fluidez con la que van, cómo se mueven. Claro, todos nosotros estamos moviendo el motor del juego en un escenario precioso, porque gráficamente el juego es espectacular. Un escenario súper currado, lleno de detalles, con efectos de todo tipo. Y veías eso, con esa fluidez, ese personaje allí moviéndose y tal, y te quedabas así. Que la gente se quejaba mucho de que si hay que ver los personajes digitalizados, juegos de antes, que los he hecho de menos y tal, pues hombre, eso no se podía haber mantenido. Eso era cuestión de tiempo que desapareciera. Por el tema de los polígonos que decimos, y de hecho no ha vuelto. Pero, oye, eran personajes poligonales, pero estaban muy detallados y con unas animaciones de la hostia. ¿Verdad? Y en los combates también, que eran todos esos estilos de lucha de cada personaje, estaban grabados movimiento a movimiento. Que hay que decir que algunos estilos de lucha se los inventaron ellos, pero a mí, por ejemplo, me llamaba el estilo cangrejo, me llamaba la atención el estilo cangrejo de Reptile. Parece que se pone así, como un cangrejo, ¿te acuerdas? Y dices, podría ser perfectamente un estilo de lucha. Real, ¿no? Pues cosas así sí se las inventaron. Luego estaba Borracho, por ejemplo, con el estilo borracho, que estaba allí... Siempre pedo el amigo. ¿Qué es eso? Entonces, otra cosa... Personajes nuevos... Pues, hombre... En aquel entonces ya no estaba John Tobias, que era el que normalmente se encargaba de la creación de nuevos personajes. Y, bueno, también se notó su ausencia en Mortal Kombat 4. Por ejemplo, en Mortal Kombat 4, personajes nuevos, pues... La mayoría son otros personajes reconvertidos en ellos y cosas así. Pero, aun teniendo en cuenta todo eso, la verdad es que en The Liar Liars, los personajes nuevos tampoco estaban mal, ¿no? Estaba aquel bicho, Dramin, que era un tío despellejado con moscas. Le llamaba mucho la atención la nube de moscas que él iba siguiendo siempre. Dice, este no ha conocido el desodorante en su vida. Supongo que si se lo echa, le escuece. Pobre, no tiene piel. Pues, bueno, estaba Frost, que dice, bueno, sí, pero Frost es sub-zero en tía. Sí, bueno, será sub-zero en tía, es todo lo que tú quieras. Igual que Siba es goro en la versión femenina de goro. Pero Frost muera un huevo. ¿Verdad? Además le da más trasfondo a la historia de sub-zero, porque ya no es un tío que hace magia de hielo, ya. Sí, sí. Está todo el tema de los... ¿Cómo se llaman? Los criomancer estos, que es una raza de personas que controla el hielo y demás. Entonces le dio mucho más trasfondo a la historia de sub-zero. Y Frost, la personalidad no tiene que ver con la de sub-zero. Entonces, dices que sí, que será un sub-zero niña, pero puñeta, como muera el personaje. Está muy chulo. Hay otros personajes, pues no sé, se les metieron como lo típico, para llenar el hueco de que no estaba otro. Por ejemplo, está Suhao este, que es prácticamente un Keino, aunque Keino estaba también. Pero vamos, yo creo que en general los personajes nuevos estaban bastante bien. Borraicho, por ejemplo, pues se queja mucho la gente de él, pero yo creo que Borraicho es en cierto modo el Big Decad de Mortal Kombat. Yo creo que a la gente le coge cariño. Es un personaje bastante afable y tal. O sea, es un luchador que lucha potando y tirándose pedos y cosas de estas. Porque está borracho. Está mamao. Y yo creo que la gente, que lo de Borraicho no es casual. Que le pusieron el nombre por el juego de palabras en español. Y no fue el único que lo hicieron. Ahí estaba Mavado, que en las versiones iniciales lo llamaban Malvado. O sea, que metía muchas cosas ahí en español. No sé, yo creo que en general estos personajes nuevos, pues quizá no todos fueran tan igual de interesantes. Pero oye, es que en Mortal Kombat anteriores pues tampoco eran todos igual de impactantes. Y por supuesto volvieron un montón de personajes de la vieja escuela. Ahí estaba Syrax, que además continuaba directamente su historia del Mortal Kombat Gold. Con el rollo de que ahora era bueno, había recuperado su humanidad y demás. No sé, o sea, yo creo que en general estuvo bastante bien en lo que es personajes, ambientación, escenarios, la historia. Todo eso era Mortal Kombat al 100%. Que me puede decir ahí, sí, pero es que por ejemplo no había ganchos. Los ganchos de toda la vida de los Mortal Kombat apenas había dos o tres luchadores que tenían. Bueno, ya en entregas posteriores en Deception tomaron nota y volvieron los ganchos, los uppercats. Pero lo que son los personajes, Scorpion con su arpón, Sub-Zero con su hielo, cosas de estas. Todo eso estaba ahí. Y bueno, luego aquí en lo que es el modo arcade, que es el modo, digamos, habitual o estrella de esta serie. Estaba ahí también, también puedes conseguir moneditas. Y tenías también tu jefazo. Tu típico jefazo de turno en Mortal Kombat, que es un desgraciado, que muchas veces es peor que el jefe final. Pues aquí era Moloch, que era un bicho, un Oni. Que después, se ha sabido que estos eran los bichos que estaban en Goros Leir en el primer Mortal Kombat, que se veían de fondo los ojitos brillantes estos. Pues eran de esta misma especie. Y menudo bicharraco. Menudo bicharraco para cargárselo de la marinera con la bolita de hierro. Era un pedazo de eso. Pero bueno, una vez que te lo cargabas, la idea que ellos tenían... Porque hay que decir que Deadly Raiders, por desgracia, también tuvieron que dejarse cosas en el tintero. Pero la idea que ellos tenían es que después de cargarte a Moloch, te enfrentases a la vez a Quan Chi y a Sansung. O sea, era un combate en el que se irían alternando, que tuvieras que enfrentarte a los dos a la vez. Como por ejemplo, hicieron luego en Deception con Noob Saibod y Smoke. Que son dos luchadores en uno. Pero no lo pudieron meter y lo que hace es que te enfrentas por separado a ellos. O sea, habría estado bien, como en la intro de Deception, que vemos como Raiden se enfrenta a ellos dos a la vez. A Sansung y a Quan Chi. Pero no pudieron. Pues es una de las cosas que no pudieron. Entonces te enfrentas a ellos por separado. Otra cosa de las que se le quedaron en el tintero. Los segundos fatalities. Aquí una de las cosas que se le criticaba en su día es que había pocos fatalities. Pues solo había uno por luchador y no había nada más. Ni siquiera había stage fatalities. O sea, los típicos fatalities de escenario. A lo pit y eso. Y después nos hemos enterado de que es porque los iban a meter y no les dio tiempo. Por ejemplo, el segundo set de fatalities para cada luchador. Llegaron a hacerlo. Cada luchador tenía planeado un segundo fatality. El problema es que se encontraron con un bug gordo en las fases finales del juego. Y no les quitó el tiempo de poder introducir este segundo set de fatalities. Entonces, pues mira, menos mal que llegó bien pulido el juego. El juego funciona bien. Pero nos quedamos sin ese segundo set de movimientos. También tenían planeado fatalities de escenario. En el, por ejemplo, el de la bahía Lunghai. Que es una balsa así flotando en el agua. Pues ellos crearon... De hecho se ven los concept bars de la cripta. Porque también tienes concept bars de como hicieron el juego. Incluso los mortal comas anteriores. Tienes un material inédito. Pues se veía una serpiente marina en ese escenario y tal. Y que se iba a comer al que tiras al agua. Pero, pues son cosas que no les dio tiempo a meter. El escenario del pantano. El escenario del pantano es un escenario que tiene una pinta tremenda. Que están los concept bars de la cripta. Que tú lo ves y parece un escenario más del juego. Y dices, pero si este escenario no está. Lo ves como si estuviera a punto de... Como si ya hubiera llegado a una fase como de estar listo. Porque te van poniendo también otros escenarios descartados. Pero ves que son bocetos y cosas así. Que no eso. Y dices, y no está. Y es que tampoco les dio tiempo. Curiosamente. Ese escenario sí que lo metieron aquí. En la versión de Envoy at Bars. Voy a sacarlo para que se vea bien. Ahí está. El de The Dead Alliance de Game Boy Advance. Pues sí que está este escenario del pantano. Que hay que decir que los escenarios eran un espectáculo. Eran un espectáculo. Los detalles que tenían. El templo de los Lin Kuei. Allí. El de la tumba. A mí se me gustaba un montón. Que estaba dentro de la tumba esta de Sanayi. Con las estatuas de Rey Dragón. Que eso es otra cosa. La trama no solo tenía trama para este juego. Sino que ya anticipaba cosas para el siguiente. Pasa como entre Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. Que ya en el 1 te dejan entrever el tema del Oddworld. Y de Saucan y de todo eso. Pues aquí lo hicieron con el Rey Dragón. Rey Dragón este. Todo el rato Rey Dragón esto. Rey Dragón aquello. Siempre hablando de él. Siempre para arriba. Siempre para abajo. Y esa es luego por donde tiraba la trama en el Deception. Aquí tengo el de Game Boy Advance. Que hay que decir que está bastante bien. Como juego de Game Boy Advance. Sorprende bastante. Evidentemente los contenidos están muy recortados. No tiene tantas cosas como el grande. Pero oye. Para ser una versión portátil. Y más teniendo en cuenta antecedentes. De cómo eran los Mortal Kombat de portátil hasta entonces. Ya mencioné antes el Mortal Kombat Advance. Pues la verdad es que fue una alegría. Recibir esta versión. Y se juega bastante parecido al grande. En ese escenario en modo 7. Y te puedes desplazar igualmente de acá para allá. Y tal. Además luego sacaron esto. Que esto aquí en Europa. Pues a más de uno le va a pillar. Como en plan. ¿Cómo? ¿Cuándo ha salido eso? Sacaron esto. Que es el Mortal Kombat Tournament Edition. Que básicamente es una especie de Deadly Alliance 2. Exclusivo de Game Boy Advance. Que lo que hace es coger a los luchadores del Deadly Alliance. Que no pudieron meter en el normal de Game Boy Advance. Y meterlos aquí. Y además. Digamos que amplía un poco la historia. De Deadly Alliance. Es como una especie de Deadly Alliance 1.5. Y esto es exclusivo de Game Boy Advance. Y solo salió en América. Entonces pues. Encontrárselo aquí. Es bastante difícil. Estas dos versiones hacían una especie de. De simbiosis a lo Pokémon. Y de hecho podías utilizar los dos. Para conectarlos y jugarlos. Lo que pasa es que solo podías utilizar los personajes. Que estuvieran en común en ambos. Que no eran muchos. Así que. Pues bueno. Pero oye. Mejor que nada. Pues estaba. Estaba interesante. En líneas generales. A mí la verdad es que este juego. Me dejó. Me dejó muy picueto. Como se suele decir. Muy sorprendido. Porque no me esperaba esto. Ni mucho menos. O sea. Yo me hubiera conformado. Con que hubiera. Mantenido los estándares de. De la saga. Y decir. Bueno. Pues por lo menos vamos a salvar los muebles. Y a ver si en la siguiente ocasión. Pues. Pueden sacar algo grande. Pero no. O sea. Yo dije. Madre mía. Que juego. Más bestia. Más grande. Más. Más contenido. Con más cosas. O sea. Cuando peor estaban. Cuando más contra las cuerdas estaban. Más se sacaron la chorra allí. Dijeron. Aquí os vais a enterar. Y sacaron un juego espectacular. Que sí. Que yo entiendo. A los. De la vieja escuela. Que dicen. No. Es que cambió mucho la dificultad. O habilidad. Lo que sea. Y tal. Que ya no era tan arcade. Pero insisto. Es lo que se demandaba. En ese momento. Y fue un acierto. Fue un acierto. Pasa exactamente lo mismo que os digo. Por ejemplo. Con Resident Evil. O cosas de estas. De que. Si no hubieran hecho este cambio. Se hubiera ido todo a la porra. Ya no estaríamos hablando de esta saga hoy en día. En ese momento. Era lo que se demandaba. Y era lo que se hizo. Años más tarde. Pues volvieron a ponerse de moda. Los juegos de lucha con jugabilidad 2D. Y cuando tuvieron ocasión. Volvieron a ella. Pero durante estos años. Tanto en este. Como en los que salieron después. Que también haremos vídeo de ello. De Deception y de Deadly Alliance. Pues. Fue muy importante. Para Mortal Kombat esto. Y hay mucha gente. Mucha gente. Aunque os sorprenda. A los más viejunos. Aunque os sorprenda. Hay mucha gente. Que los Mortal Kombat de su infancia. No son los. El 1 o el 2. No. Son estos. Son estos. Porque este juego. Es del 2002. Y yo creo que ya han pasado unos cuantos años. Desde el 2002. Si nos ponemos a echar cuentas. Toda la gente que creció jugando con estos juegos. Ya es adulta. Y de hecho. Si os fijáis mucho por ahí. Veis a gente pidiendo reediciones de estos. Lo piden mucho. Algunos están dando continuamente. La brasa con que los reediten. Y lo comprendo perfectamente. Yo la verdad es que. Ya digo que a mi esto ya me pillo. Pues siendo fan de la saga. Desde el principio. Y este cambio pues. Yo también hice por acostumbrarme a ello. Ya sabéis que soy. Soy muy de. Bueno me han cambiado esto. Por lo menos vamos a probarlo. Vamos a dar una oportunidad. Con ganas. Y vamos a ver si me gusta. Yo lo he hecho con todo. Lo hice con Resident Evil. Lo he hecho con Sonic. Lo he hecho con todo. Incluso ahora cuando me han cambiado Resident Evil con el 7. Lo he hecho. He dicho. Vamos a dar una oportunidad. Y a probar y tal. Entonces siempre. Siempre hay que probar las cosas. Lo que no se puede hacer es. Buah. Es que como ya no es lo mismo. Por lo menos pruébalo. Que a lo mejor te gusta. Yo ya digo que este juego para mi fue una sorpresa. No me esperaba que me fuera a gustar. Por lo menos tanto como los anteriores. Y la verdad es que. Fue un espectáculo. Si os ponéis a ver. Si no lo conocéis. Y os ponéis a ver. Vídeos ahora de gameplay y demás. Vosotros mismos os vais a dar cuenta. Y decir. Puñeta que bien se ve este juego. Para la época de la que es. En 2002. Sobre todo las animaciones y tal. Y bueno. La verdad es que. Como os pongáis a jugarlo. Ahora. Hoy en día. En pleno 2018 que estamos. Tú coges uno de estos juegos. O sea. El de L.A. L.A. Mismamente que estamos hablando. Te pones a jugarlo hoy en día. Y ojo. Que lo mismo te engancha más que muchos de los juegos de lucha actuales. Y tienes juego para semanas. Con los gráficos de aquella época y demás. Y aparte pues bueno. Luego de oigo lo de todo el contenido este que tal. Lo estoy viendo aquí. Que ya en la propia caja. Te decía algunas cosas de las que traía. Como este vídeo musical. Este vídeo musical. Del grupo Adema este. Que lo hicieron para promocionar el juego. Y hombre. Pues la verdad que trae cosas muy chulas. Y ese sentido del humor negro a lo. A lo Mortal Kombat. Trae muchas coñas. La verdad que este juego tiene. En la cripta te vas a encontrar cosas que te van a hacer reír. Tiene detallitos de esos muy graciosos. Pues ese estilo troll gamberro de Death Boone y compañía. Pues el juego está rebosa de ello. Y fue lo que había que hacer. Fue lo que había que hacer. Tuvo éxito. Se recibió bien. Y es lo que siguieron haciendo en los años siguientes. Mortal Kombat Deception. Tomaron nota. De las cosas que en este pues. La gente había dicho que podían ser mejorables y tal. Como recuperar los. Los apercados. O cosas más clásicas de Mortal Kombat. En Armageddon metieron otras. Esto de ampliar contenido siguió adelante. Fueron siguiendo metiendo modos de juego extras y demás. Yo creo que fue una evolución. En las siguientes entregas. Cogiendo lo bueno que tenía este. Y mejorándolo todavía más. Por ejemplo. El sistema de combos. El sistema de combos de este juego. Es. Es muy exigente. Realmente. Porque no solo tienes que darle a los botones. Que te dice. Sino que lo tienes que hacer en el momento exacto. Es. Bueno. La verdad es como los. Los antiguos. Tú. Tienes que darle. B, B, A, X. O sea. Pues. Tienes que hacerlo. Esos botones. Y en ese momento concreto. O sea. El momento en el que el luchador. Va a encajar. Va a dar el golpe. Luego. En las entregas posteriores. Lo. Lo simplificaron un poco. Un poco. Metieron el. El. Daya. La combo. Este. El sistema. Este en plan. Que tú. Si tenías que pulsar. B, B, A, I. Pues. Lo pulsabas. En el ritmo que te diera la gana. Y el luchador. Ya el solito. Lo iba metiendo ahí. Que es lo que hacen hoy en día. Por ejemplo. Para simplificarlo. Pero entonces. El sistema de combos de este juego. Era complejillo. Pero además. Lo que podías hacer. Que meter un. El combo más largo de un luchador. Cambiando de un estilo a otro. Luego a algunos. Le podías a lo mejor meter un Yagis. De estos. Le meterle para arriba. Para abajo. Darle luego con las magias. Hacías unos combos. Yo bueno. Yo con Scorpion. Que es. Que es mi favorito. Hacía unas. Unas escapechinas. Tremendas. Pero bueno. No sé. Yo desde luego. Ojalá. Ojalá. Me sacaran hoy en día. Un recopilatorio. Con estos Mortal Kombat. De esta época. Porque. Yo creo que no lo van a hacer. O está siempre la gente. Con el. El rollo de la nostalgia. De los primeros y tal. Que me parece muy bien. Yo soy el primero. Al que le encantan los primeros. Ya lo habéis visto. Aquí con el trilogy. Lo contento que estaba. Cuando me han dado este. Pero es una pena. Que esta época. De los Mortal Kombat. Pues. Hay mucha gente pidiéndolo. Porque hay mucha gente. Que creció con ellos y tal. Pero no es. Quizá tanto el acoso. Que hay. Digamos que los viejunos. Somos más pesados. Somos más pesados e insistentes. Y bueno. Yo no sé si habrá algún día. Reedición de estos. Mortal Kombat. No es dado a las reediciones. Yo lo he dicho muchas veces. Los. Los primeros. Y gracias. Pero bueno. Si la hubiera algún día. Pues. Yo encantado. Mira. Te meten este. Podían meterle algún cambio. Algún extra. Podían. Recuperarse el segundo set de Fatalities. El escenario del pantano. Meterle un online hoy en día. Este juego con online hoy en día. Sería una locura. Y. Yo lo digo abiertamente. A mí me parece este. De los mejores de la saga. De los mejores Mortal Kombat. Mejor. Mira. No voy a decir. Títulos. Pero mejor incluso que otros. Que. Vienen 200 personas. Y. 199. Te dicen que son el mejor de la saga. Pues incluso mejores. Que ese juego. Que tanto dice la gente. Que es el mejor de la saga. Y. Tremendo. Tanto este. Como otros que llegaron después. Y. Y. Dos que por desgracia. Parece que no se. No se habla tanto hoy en día. Aunque tienen mucho fandom. Mucho fandom detrás. Y bueno. ¿Tú te animas algún día. A jugarte estos Mortal Kombat. Aunque sea posteriori? No. La verdad que no. Si te hacen una reedición moderna. No. No. Yo de por sí. Yo no soy especialmente amante. De los juegos de lucha. Así que. Ya. No. Si a mí me pasa igual. Yo lo he dicho muchas veces. Parece que me llamen mucho. Por algún motivo. Como el puto Primal Race. Yo lo he dicho muchas veces. Yo los juegos de lucha. Soy muy especialito. Muy muy especialito. Es Mortal Kombat. Pero los juegos de lucha. Uno contra uno. No. Otra cosa es que sean planes más. bros. O algo así. Pero los uno contra uno. Pocos me han conseguido. Enganchar. Y estos son uno de ellos. Y dentro de los Mortal Kombat. El de The Alliance. Es el que. De los que más horas le he metido. Y bueno. ¿Se te ocurre a ti algo más que quieras que comente de él? ¿Tienes curiosidad de desarrollo o algo de eso? Sí. Ya he contado algunas. Es que lo gracioso de este juego. Es que. Puedo contar un montón de curiosidad de desarrollo. Pero la cuestión es que están en el juego. Pues cuéntala. Están en el. Están en el propio. En el. La propia cripta. Te la vas sacando. Pues como el tema este de los nombres. Hay luchadores descartados. Estaba la broma esta de Zebra Man. Que hizo. Es una broma con meter a un luchador con cabeza de Zebra. Que hace. Definitivamente no. No eso. Cualquier día te lo meten en un juego. Que este es así de. De troll y no sería la primera vez. O incluso hay bocetos de los primeros Mortal Kombat. Se ve por ejemplo. Estoy acordando de bocetos del escenario del banco. Y de la azotea de Mortal Kombat 3. Que se ve un helicóptero estrellado. Que luego evidentemente esas cosas las han utilizado en Mortal Kombat 9. Darte una vuelta por la cripta. Sácate toda la cripta. Y fijate en todos los. Los extra de bloqueables que hay. Que muchas de las cosas que sabemos de la historia de Mortal Kombat. No solo de este. Sino de los previos. Es gracias a esto que metían en la cripta. Incluso posterior. A posteriori. Porque en la cripta. Nos encontrábamos a un luchador. Que lo estuvieron diseñando para el juego. Y no les dio tiempo meterlo. Un tal Dairu. Y luego en Deception lo metieron. Lo hicieron. Bueno pues aquí si lo vamos a poder meter. Y lo metieron. O sea. Ya incluso en esa cripta. Podías ver cosas. Que acabarían en un futuro en la saga. Y no solo en Deception. Sino en fechas recientes. Ya digo. En el 9. Conceptos descartados de los primeros Mortal Kombat. Que recuperaron en el 9. No sé. La verdad es que solo con esto. Solo con ese contenido que hay en la cripta. Yo creo que cualquier fan de Mortal Kombat. Se lo va a pasar ya. En grande. O sea que. Yo me lo pasé en grande. Leyendo el cómic. Con aquellas coñas de los personajes. Que si. Tocando sarsophon. Tal. En plan anuncios. Y demás. No sé. Viciaba. Viciaba. Cuanto más te gustaba Mortal Kombat. Más te viciabas. Y más te ponías a buscar estas cosas. Yo lo que decía antes. Hoy en día merecería la pena jugarlos. Ha pasado esto de. Bueno. Yo es que jugué solo a los primeros. Y ahora con el 9. O el 10. Me he reenganchado. Y tal. Pero es que está este agujero ahí. Y. Como no los reeditan. Y eso. Pues para qué. Me los voy a jugar. Merece la pena jugárselos. Sí. Merece mucho la pena jugárselos. Me puedes decir. No. Pero es que en cuestión de trama. Como ya han reiniciado la trama. Se han vuelto a los primeros. Tal. No. Esto lo que han hecho. Ya lo he explicado. Es crear una segunda línea temporal alternativa. A la original. Pero es una línea alternativa. Que no vas a pillar muchas cosas. Si no has jugado a la línea principal. O sea. Hay muchas cosas que son comunes. Entonces. Los primeros Mortal Kombat. Pues. La mayoría de la gente sabrá de qué van. ¿No? Ya te has jugado al 9. Pues sabes que cambian cosas así. Pero luego la cosa continúa. Por ejemplo. Mortal Kombat X. Vendría a ser la historia paralela a Mortal Kombat 4. Con todo el tema de Sinox y demás. Luego pasan un montón de años. Y sería el equivalente a Deadly Alliance. Es decir. Mortal Kombat X vendría a terminar. No se sabe exacto. Porque no hay un calendario en Mortal Kombat. No hay fechas. Pero por ciertas cosas que ocurren. A la vez. En ambas líneas temporales. Yo deduzco. Que Mortal Kombat X termina. Entre lo que serían. Deadly Alliance. Y Deception. ¿Por qué? Porque está. Raiden vuelve a acabar oscuro. Luke Kahn también acaba muerto. O sea. Son cosas que. Como que tienden puentes. Entre la línea original. Y la actual. Además pasan un montón de años. Eso es una cosa que. Que también me llamó la atención. De la historia. La trama de este juego. Y es que los personajes. Que no son inmortales. Están bastante viejotes. Entonces es que te dan a entender aquí. Que pasó un huevo de tiempo. Desde el. Desde el Mortal Kombat último. Que pasaron muchos años. Y claro. Tú ves. Yo que sé. Pues a Raiden. Pues Raiden es. Inmortal. Y no sé qué. O ves a Scorpion. Que ya está muerto. Y son. Son iguales. Pero si ves a Sonia. O a Johnny Cage. Se les nota ya. Más madurotes. Que han pasado unos años. Pasa como en Mortal Kombat X. Que son 25 años. Lo que pasa a lo largo de todo el juego. Entonces. Pues. Eso quiere decir. Que probablemente. En Mortal Kombat. Nos ofrezca una visión alternativa. De las historias de Mortal Kombat Deception. Y Mortal Kombat Armageddon. Luego saldrá el 11. Y quién es el viejo ese. El Sujinko ese. De dónde sale. O. Por qué sale la pirámide esta. De no sé cuántos. Y entonces. Ahí es cuando entenderéis. Que son líneas. Temporales paralelas. Y que la saga actual. Sin esta parte de. De la historia de la saga. No. No se entiende bien. Entonces. Yo sí recomiendo jugarlos. A nivel de trama. Y a nivel de juego. A nivel de juego también. Merece la pena. Que sí. Que no va a ser tan directo. Como un Mortal Kombat actual. Como el 9 o el X. Que son. El 10. Que son. Un estilo un poco más arcade. Más como los juegos 2D. Es más. Pones ahí. Y tal. Os va a llevar más tiempo. A aprenderlo a jugar. Porque es un juego más complejo. Es como si os ponéis hoy en día. Con un Virtua Fighter. O un Tekken. Pues algo así. Pero. Yo os recomiendo. Yo os recomiendo. Si no los habéis jugado. Jugarlos. Y por supuesto. Empezar por el Deadly. Que es el primero de estos. Mortal Kombat modernos. Y bueno. Alguna cosilla más. Que se te ocurra a ti. Que pueda interesar. De este pozo de. Viejez. Y de horas metidas a la saga. No. La verdad es que no se me ocurra nada. Con todo esto que te he dicho. A ti no te pico. A que te lo judes. Me interesa el modo Conquest. Pero es lo único. Si. Por el tema de trama. En el Conquest. Mete cosas muy curiosas. Por ejemplo. Y te enteras. Por qué. Kenshi tiene esos poderes de Ermac. Que le enseñó él. Y cosas así. Muchas veces me viene gente. Y me pregunta cosas de la trama. De la trama actual. Oye. Y por qué Fula no hace tal cosa. Porque. Es que. Menga no hizo aquel otra cosa. En aquel Mortal Kombat. O sea. Muchas cosas están conectadas. Y si te los has jugado todos. Lo sabes. Entonces eso. Muchas veces me venís preguntando. Lo sabes. Es que no pillo. Porque este dice esto. Pues. Se está refiriendo. A este juego. Y muchas veces. Se refieren a estos. A los. A los modernos. O sea. Que no es que. Los desarrolladores. Hayan tirado. Al váter. Toda la saga previa. Y hayan empezado de nuevo. Como algunos creen. Sino que. La línea actual. De Mortal Kombat. Necesita de esto. O sea. Que. Que bueno. Pues no hay mucho más que decir. El siguiente será. Por supuesto. Mortal Kombat Deception. Seguiremos repasando. La evolución de la saga. Y. Pues por último. Armageddon. Porque yo creo que. Del 9 no hemos hecho. ¿Verdad? No. Ni del X. Pues bueno. Sí. De esos también hablaremos. También meteremos. Alguna cosilla. De aquellos años. Suelto. Ponemos una especie de. O en el último. A lo mejor. Con cosas como este. Mortal Kombat Advance. Que salió en esta misma época. Pero que. Tan más salieron. Y. Y bueno. En los dos de portátil. Tengo que decir. Los dos. Tanto el del The Alliance. De Advance. Como el Tournament. Si. Os gusta el muy Advance. Yo les daba una probadita. Porque. A ver. Tampoco es que el listón. Estuviera muy alto. Viendo los que había antes. De Mortal Kombat. De portátil. Pero. Durante muchos años. El Tournament Edition. Ha sido el mejor Mortal Kombat. De portátil. Te va a meter. Montones de horas. Pegado a la. A la Advance. Con todos estos. Desbloqueables. Hay personajes. Que no están en el principal. Está por ejemplo. Noob Saibot. Está Sector. Está Sarina. Que no había vuelto. Desde el. Desde el Mortal Kombat Mythologies. Y que lo pide mucho a la gente. El que. Si. Si. Cada vez que avisa a la gente. Decirle a algún. Ay. ¿Por qué no me das a Sarina? Pues. Ahí viene. Y luego tiene algunas cosas muy locas. Por ejemplo. Tiene trajes alternativos. Pero los trajes alternativos. En el de Advance. No es un traje realmente. Porque como son sprites. Digitalizados. A partir. Que por cierto. Quien quiera sprites digitalizados. Ahí los tiene. Pero están digitalizados. A partir de los modelos 3D. Del. Del de Alliance grande. Pues lo que hacen los trajes alternativos. Es cambiar el color. Entonces. Pues te ponen. Scorpion anime. Scorpion smoke. Y. Es un cambio de color. O sea. Puedes jugar con Scorpion. Con varios colores distintos. Como si fuera smoke. O como si fuera. Reptil. Y cosas así. Hombre. La verdad que está gracioso. ¿Y el de anime como época? Tiene con colores chillones. Con estilo anime. No anime de manga. Sino animado. Colores chillones así. Azul. Amarillo. Brillante. Cosas de esas. Algunos hacen bastante daño a la vista. Pero bueno. Otros son. Son bastante curiosos. Y si hay bastantes. Hay bastantes por personajes. Tienes un montón de desbloqueables también. El de Game Boy Advance. Ah. Y no he hablado de la música. La banda sonora de este juego. Otra vez con Danford en al frente. Tiene algunos temazos. Bastante buenos. A mí me gusta por ejemplo. Mucho el de la guarida de Morroch. Bastante cañero así. Y tal. No sé. Yo. En línea general. Cuando me encuentro con alguien que critica este juego. Siempre pasa lo mismo. Le pregunta si no lo ha jugado. O lo ha puesto 5 minutos. No se ha entendido con el juego. Y no. No ha querido jugarlo más. Siempre me dicen lo mismo. Siempre me dicen lo mismo. No. No recuerdo prácticamente ningún caso. Que lo mismo. Alguno está viendo esto. Y dice. Pues no. Pues yo si le metí muchas cosas. Y no me gustó. Pero bueno. Puedo entenderlo. Que no se adaptaran al cambio. Que fuera muy grande y tal. Yo esas cosas. Pues las puedo entender. Pero en línea general. Me parece un jugadazo. Y yo creo que incluso hoy en día. Merece la pena totalmente jugárselo. A ver si convenzo a As. Algún día para que les dé una oportunidad. Si queréis rejugarlo. Pues que versión coger de estas tres. Ya digo que es que os va a dar igual. Porque son prácticamente iguales los tres. Ya que os resulte más cómodo tenerla. Estar atentos. A ver si con un poquito de suerte. Ahora que están empezando a hacer retrocompatibles. Los de la primera Xbox. Lo meten. Y os lo podéis jugar en la One. Mira si me lo ponen en la One. Ah mira. Y si te lo jugarías. Si. Si yo más que nada es por pereza. Porque no se me apetece ahora. De conectar a la Gamecube o la Play 2. Pero si me lo meten en la One. No pues eso es lo que te iba a preguntar antes. Que si te lo reeditaran ahora. En condiciones y tal. Si te encantarías jugártelo. Comprármelo de nuevo o no. La verdad. Pero coger el tuyo y jugarlo en la One. Si. Ah que jodias. Te quiere cogerme el mío y meterlo en la One. Claro. No pues mira. Pues es una posibilidad eh. Es una posibilidad. Porque estos ya digo que no creo que hagan reediciones. Pero pues mira. Si queréis irlo buscando ahora. Antes de que puedan hacerlo retrocompatible. Porque como lo hagan retrocompatible. El de Play 2 y el de Gamecube no lo van a hacer retrocompatible. Eso ya lo garantizo yo. Pero el de Xbox. Como mañana llegue Microsoft y diga. Mira. Nuevo juego retrocompatible. Es de la primera Xbox. Que han dicho que van a decir más. Van a sacar más. Y este está en la lista. Va a haber hostias. Para conseguir uno. ¿Eh? Porque. A ver. Hoy en día encontrar este juego. La versión de Xbox. No es tan fácil. O sea que. Si queréis jugároslo. Aprovechar. Por si las moscas. Ahora que está baratito. Que está aceptable. Y pillaros la versión de Xbox. ¿No? Que si no oye. Pues una Xbox original. Tampoco es que sea excesivamente difícil de encontrar. ¿No? Lo que no sé. Mira. Me lo puedes mirar tú ahí un momentillo. ¿Es retrocompatible con 360? Porque yo sé que algunos. Sí. Algunos Mortal Kombat de esta época. Puede ser. Son retrocompatibles. Son retrocompatibles con 360. Pero otros no. Mira. Vamos a dar el dato ahí. Porque. Hombre. Bueno. Pero en 360. A lo mejor si lo tenéis más fácil para jugarlo. A ver. Mírate la lista de compatibilidades. Bueno. Y si no. Oye. Que también podéis coger el. Que la Wii tampoco es. Que sea muy difícil de encontrar hoy en día. Y podéis intentar conseguir el de Gamecube. Aunque es probablemente el más raro de los tres. Porque es el que menos vendió. Pero podéis intentar encontrar el de Gamecube. Y jugarlo en la Wii. Que no os van a faltar contenidos de nada. Que traen exactamente lo mismo. Los tres. No vais a pensar. No. Porque como es el mini disco. Lo mismo. Me lo han quitado cosas. Y tal. No. Traen las mismas cosas. Los tres. Son idénticos. Bueno. Mientras has buscado ahí el dato. Me ha venido a mí otra cosa del juego que me resultó curiosa. Y es la contraseña esa que tienes que meter. Para jugar. Que tienes que hacerte un perfil. Y luego crearte una contraseña con una combinación de botones para cargar. Si vais a empezar a jugarlo. Que meter una contraseña facilita. Aunque sea XXXXX. Porque lo mismo luego se se olvida. Y perder el perfil. Pues es una puñeta. Pero bueno. ¿Por qué pusieron eso? ¿A lo mejor por los nids? No lo sé. No lo sé. La verdad es que no sé por qué se complicaron tanto. Yo entiendo que es para que puedas cargar varios perfiles en una misma partida. Pero para eso con un simple selector de perfiles. Supongo que es para que no puedas llegar a alguien y quitarte el perfil. Lo típico. Tú tienes dos partidas guardadas en un juego. La tuya y la de tu hermano. Lo que sea. Y un día llega uno y te sobrescribe la tuya. Pues para que no pase eso. Tiene una especie como de contraseña. Supongo que lo harían por eso. Pero. Por si acaso meteros una combinación que no sea muy difícil. Aunque vayáis a recordar fácilmente. ¿Qué? ¿Lo encuentras? Estoy en ello. Es una lista muy larga. Sí. Sí. Hay muchos juegos de la primera Xbox compatible con 360. Va a ser que no. ¿No está? Ah, sí. Mira, Armageddon, Deception, solo dos. Armageddon y Deception, sí, ¿no? Pero este me parece que no. Armageddon y Deception solo. Este no está, ¿no? No. Bueno. Pues mira, a lo mejor tenemos suerte y lo hacen con One. ¿Eh? No está, ¿no? De todas maneras, en la PAL ninguno de los dos. Ya. Pero en la PAL no van. No. Vaya. Bueno, pues nada. Si no, pues la Wii. Porque es el de Gamecube y la Wii. Y si no, pues a ver si lo meten en la Instagram de los compatibles de One. Insisto. Ya lo he dicho varias veces, pero insisto en que sí merece la pena jugárselo. No me digáis. No, yo ya me jugué los primeros y ahora me estoy jugando los modernos. Ya con eso voy. Os vais a perder cosas interesantes de la trama. Y de la trama actual. Si no os habéis jugado los de esta época. Y puede que a lo mejor vosotros estéis pensando. Bueno, pero no tampoco son para tanto. Tú es que eres fan. Es que no sé qué. Tampoco creo yo que tuvieran tanto éxito. Siempre va gente hablando mal de ellos. No. No. Y los desarrolladores le tienen bastante cariño a estos juegos. Buscad revistas de la época, reviews y cosas de esas. Y vais a ver cómo se llevaban muy buenas críticas y buenas notas. O sea que no es que yo sea un fanboy aquí. Que la gente ha hablado bastante bien de ellos y tuvieron bastante éxito. Y eso es por algo. Así que si queréis saber por qué, pues echarles un vistazo. Nada, ¿no? No está. No sale en la lista. No. Bueno, pues nada. Esperad entonces a ver si no lo quieren poner o quieren hacer un recopilatorio. Creo que fue el año pasado cuando fue el... El aniversario o el anterior. Creo que fue el anterior. Y me quedé yo esperando a ver si sacaban algo. Digo, a ver si por el aniversario, no sé si era 15 aniversario, no sé qué. Digo, a ver si sacan... Sacan una recopilación, una reedición o algo. Pero es que... De Mortal Kombat no suelen. No suelen hacer reediciones. Pero bueno, ya digo que hoy en día una versión de ahora con online y estas cosas que no le pudieron meter de última hora estaría muy, muy bien. Yo garantizo que me lo iba a pillar y a rejugar. Pues nada. Ya digo, el siguiente, Deception. Que también ese tiene tela. Se da incluso para más. Este vídeo no nos ha salido muy largo, ¿no? No sé de cuánto será. Siempre decimos que no sabemos si salió muy largo. No sabemos de cuánto ha sido y luego miramos, coño, dos horas. Pero bueno. Pues este ha sido la estrella hoy. Deadly Alliance. Que el turno a Benedito, donde es muy advanced, si alguien lo quiere conseguir, buena suerte. Porque me ha llevado años hacerme con él. Si tenéis la ocasión de hacerlo, no lo dudéis. Porque puñeta el juego lo que cuesta conseguirlo. Encima que es que es exclusivo de Advanced y de América. Y bueno. Pues nada más. Aquí os dejo con el Mortal Kombat Deadly Alliance. Entonces, sus tres versiones. Ese Mortal Kombat 5. Que insufló vida nueva a la saga. Y sin el cual, pues hoy en día no estaríamos. Eso sé de qué es de juego de lucha estaríamos hablando. Pero os garantizo que de Mortal Kombat no. A no ser que fuera en plan retrospectiva. Y la saga aquella que tuvo tanto éxito y desapareció. Pues si estos lo consiguieron mantener vivo, creedme que es por algo. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Si sois fans del Deadly Alliance. Que yo sé que muchos lo sois. Si os ha gustado este juego. Pues decídle ahí en los comentarios. Es el de mi infancia. Recuerdo mucho esto, aquello y lo de más allá. Que lo más viejunos vean que también hay gente que, oye. También tiene otras infancias. Ha nacido en otras épocas. Pero eso no quiere decir que hayan nacido ya adultos directamente. Han crecido y han crecido con otros juegos. Y que lo vean. ¿Eh? Pues bueno. Aunque lo he comentado en muchos vídeos en los que hablamos de SEGA. Lo he comentado por encima y tal. Como una curiosidad. Sí. Hace dos o tres días hubo una conferencia en el GDC en la que Naoto Oshima, entre otras muchas cosas, comentó esto. Y de repente ahora parece que lo ha descubierto el mundo. Y no para de salir en todo tipo de webs, en todo tipo de redes sociales. Que me parece muy bien que la gente lo conozca. Porque es un tema bastante desconocido. Pero el problema es que lo están diciendo mal. Como Oshima no ha contado la historia entera, lo ha dicho por encima. Pues están rellenando los huecos con lo que le parece. Resumo lo que está contando As. Esto es una historia que se sabe desde hace décadas. Lo de la famosa chaqueta de Sonic de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Ya de ahora estoy haciendo un vídeo explicándolo. Es una historia que se conoce desde hace décadas. Entonces, como se conoce desde hace décadas, pues de vez en cuando algún desarrollador la comenta. Oshima, por ejemplo, le gusta mucho. A Oshima es el creador del personaje de Sonic. No del juego del personaje. Entonces la cuenta mucho porque le gusta mucho. Y claro, pues esta vez la ha contado como de pasada. Y claro, pues las noticias han salido por ahí como en plan... ¡Ay, que Sonic era una chaqueta! No sé qué. Lo que hacen siempre. Como hace dos o tres semanas estaban diciendo que sí. ¡Ay, Sonic iba a ser humano! Son cosas que se han sabido de siempre. Entonces la cuenta ahí como de medias. Esta historia tú la has contado mil veces. Mil veces. Incluso en... Tengo varios vídeos en los que lo comento. Y en eventos. Lo que pasa es que como... No tengo mezclado y ni siquiera me acuerdo en qué vídeos lo he comentado. Quiero hacer un vídeo solo con eso. Para cuando me ven alguno diciendo... ¡Ah, esto es que lo leí en no sé cuántas veces! ¡Es que se ha descubierto ahora! De explicárselo bien. En fin. Voy a hacer yo un vídeo diciendo que he descubierto que Scorpion es amarillo. Ya que estamos hablando de Mortal Kombat. No, pero en Mortal Kombat sería algo similar como descubrir que el sub-0 del 1 no es el mismo que el del 2. Eso. Sí. ¡Noticia, noticia! ¡Hay dos sub-0 distintos! ¡Uh! En fin. Pues bueno. Es lo que pasa cuando se pone el... Se corre a poner en la noticia para traer visitas tal cual y... ¿Quién va a perder el tiempo investigando o contrastando antes? Y ya está. Y encima mal. Y pasar por el traductor de Google... ¡Mmm! Que tela marinera. Bueno. Pues nada. No vamos a meternos a hablar de Sonic que ya sabéis que nos perdemos. Hoy le he tocado a Mortal Kombat y además a uno de mis favoritos de la saga. Al del día. Pues nada. Voy a ver si convenzo a Ash para que se lo juegue. Y si no pues habrá que esperar alguna reedición o que se lo metan en la One de tu infancia. El juego sí te llama, ¿no? Sí, pero no tanto como para uno, compararme luego si sale y ser reeditado o dos, ponerme ahora a montar mi Wii o montar mi Xbox o tal para jugar con mi Play 2. Si lo conocieras no te costaría tanto montar el cacharro. Bueno. Pues esto ha sido nuestro pequeño vídeo sobre Deadly Alliance. Si queréis preguntar alguna cosilla más lo podéis hacer en los comentarios sobre este juego. Y en fin. Seguiremos con nuestro repasillo a la saga Mortal Kombat y por supuesto a otros. Como Sonic. Con Resident Evil ya terminamos. ¿Verdad? Sí. Podemos hacer más cosillas, no os preocupéis. Pero para no saturar pues vamos a ir terminando primero con estos que tenemos pendientes y más cosas. Y que sí, que el vídeo de la Play 3 llegará. En algún momento, en algún día. En algún lugar. A esta hora del año, en esta época del día. No aparezco exclusivamente en tu casino. Sí. Pues eso. Que nos vemos en siguientes vídeos y cuidado con la alianza mortal esta de Sassoon y Kwanchike. Vaya dos pataliebres. ¿Quién me iba a decir que Sassoon iba a terminar con un imperio de móviles? Sí. Sassoon era el que hacía vídeos VHS. Ahora termina con un imperio de móviles. Primero robaba almas y ahora nos roba también. Bueno y Kwanchi se creó su propia saga. Ahora se llama Godo War. También. Va a hacerse llamarse Kratos el tipo. En fin. Una vuelta que da la vida. Pues nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.